De mis secretos deseos ¿Qué sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas? ¿Qué sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi verdadera vida, de mi verdadera vida, de mi explanation. Lo que me gusta y no me gusta de este mundo, ¿qué sabe nadie, lo que prefiero, lo que prefiero del amor? Y a veces oigo sin querer, hago un orgullo y no hago caso Y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Y ni yo mismo muchas veces sé que quiero ¿Qué sabe nadie por lo que vibra de emoción y corazón? De mis profesores, de mis profesores y mi último deseo ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Y a aquellos que me preocupan, que no me dejaron Aquello que me preocupan, que no me ha dejado a mí De lo que mi vida busca ¿Qué sabe nadie? Y a aquellos que me preocupan, que no me preocupan ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Y a aquellos que me preocupan, que no me gustan, que aún no ¿Qué sabe nadie? Y a aquellos que prefieren, que prefieren al amor Y a veces oigo sin querer, hago un orgullo y no hago caso Y yo me río y me pregunto, ¿qué sabe nadie? Si ni yo misma muchas veces sé que quiero ¿Qué sabe nadie por lo que vibra de emoción y corazón? De mis placeres, de mis placeres y mis últimos deseos Que sube los diez, que sube a nadie No, no, no